¡Taxi, por favor! Sí, apúrese, señora, que lo va a tener en la vereda todavía. Por favor, vamos, 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 lo mismo digo yo. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Perfecto, perfecto. ¡Qué horror, qué trabajo de parto! Con mis anteriores hijos no fue igual. Pero vamos. Che, no tengo que... ¡Oh, por Dios! ¿Quién me dio el registro? Un asesino. ¡Apúrese! ¡Apúrese que ya tengo como 125 de dilatación! ¿Y al final nacen o no nacen? ¿Qué sé yo? Si ya tuve como 55 falsas alarmas. ¡Métale! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Van a nacer aquí mismo! Bueno, no sería la primera, ¿eh? ¿Usted es partero? Eh, no, taxista. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Métale pata, métale pata! Creo que voy a romper bolsa. Creo que rompí bolsa. ¡Lo voy a tener, lo voy a tener! Bueno, no sé, tendría que ayudar a tenerlos. ¡Qué amor, qué amoroso! Sofí con Doritos me abandonan y este tipo, un padre, ayuda a tenerlos. Mire, ese tipo es una porquería. Lo que pasa es que vos te crees que yo soy un mal tipo por eso. Para mí no soy ni bueno ni mal. Y claro, me sé lo que yo te digo. Ya sé, pero vos... Eh, vos, vos que como que tenés miedo, le tenés que poner al pecho. Sí, yo le pongo, le pongo, le pongo, pero no lo soporto más. No debo salir para ser padre. Bueno, tenés que empezar a salir, por eso, bueno, ya tenés que experimentar. Vamos, vamos, mientras yo le cuento. Si yo le contara toda la historia, yo necesito un padre al lado mío, un padre verdadero. Que en lugar de salir corriendo se arremangue las... No, 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 no doble, no doble, no sea bestia. No ve que por esta salimos como por un tubo al sanatorio. Señora, estoy haciendo todo lo que puedo. Otro más con ese verso. Señora, no me confunda, eh. No me confunda. Mire que ese hombre con Doritos no tiene perdón de Dios lo que hace. ¿Cómo no cuidarla en un momento tan importante como este? Ay, Condorito, Condorito, lo necesito. Condorito, venga, Condorito. Hice miles de cosas. Le acompañé a la clínica miles de veces. Acule almohadones, estoy acuando. Pero no sirvo, no soporto más. Ya estoy cansado y todavía no naciero. Por eso, no estás preparado a hacer estas cosas. Pero, ¿cuando nazcan qué? ¿Cuando nazcan? ¿Cuando nazcan? ¿Qué te pasa? Que no, que siento el parto, el parto. Seguro el parto. Seguro mal, manche. Seguro que siento mal. No lo sé. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, que le vamos, eh! ¡Vamos, que estamos bien! ¡Estamos bien, estamos bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Perfecto, perfecto! Muy, muy bien. Podríamos sido un poquito más delicados. Disculpame porque me invalé, pero ¿llegamos a tiempo? ¿Llegamos bien? Sí, sí, perfecto, perfecto. Me falta la bajada. ¿Cuánto le debo? No, no te voy a cobrar nada. Es un regalito para tu, Angie. ¡Ay, qué amoroso! Muchas gracias, en serio. A ver si me entendés. Yo elijo cara y me corresponde por antigüedad amorosa. Sí, la cara siempre cae primero porque es la más pesada. Entonces me corresponde a mí la cara. Ok, son hombres. ¿Pueden decidir, cara? Está bien, está bien. Que eres cara, 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 cara. Toma cara. ¿Qué me importa? Igual voy a ganar yo. Porque está escrito en el destino. ¿Ya está? ¿Puedo tirar la moneda? Sí, la tiras, tiras. Ay, qué moment, ¿no? Qué decision. Toda mi vida amorosa reducida al azar. ¡Tíralo de una vez! Y el ganador es... ¿Quién? ¡Night! ¡In your face! ¡In your face! Mi amor, él no tiene nada que ver. Yo soy tu novio. Él no es tu novio. Tú, aceptaste las reglas. De aquí, my love. You are a loser. Bye, bye. Mañana es tu día. Tomorrow. Y el que pega primero, pega dos veces. Y el que ríe último, ríe mejor. Pero yo voy a ser el único que ríe en esta historia. ¿Te vas a reír mucho? Sí, ¿sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando pruebes esta carne, vas a odiar la lechuguita. A ver, no tan rápido, Nike. Bueno, pero dejemos las palabras. Pasemos a los hechos. Somos novio por un día nada más. Y tiempo corre que aprovecha. ¡Nike! Vamos, vamos bien. Vamos, vamos. Ahí estamos, ahí estamos. Perfecto. Estas no son las contracciones de mi Floyd. Flor, pasa. Vení, vení. No, no, no. Pasa. Nada, estaba haciendo... Estaba haciendo el... No, no, no. El simulacro. A la cabeza. Pero estoy chocha porque... Porque llegamos bien igual. Podría haber sido un poco más rápido, pero no. Estaba practicando nada más. Estaba practicando. Hasta que yo no le diga a mi bebé, no nacen. No te preocupes. ¿Te parece? Sí, estoy segura. Una cosa es romper bolsa, otra cosa es hacerse pis. Ya lo sé. Sí. Sí, veo que se ha visto... No, 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 no. Quédate, quédate, ¿eh? Quédate. Pamela, por favor, preparame la zona de la noche, ¿sí? ¿Qué es como lo llamo a Max? No, ni lo llame, ni lo busque, ni lo encuentre. Y cuando le doy tu abandonador, me dejó sola con todo esto del simulacro. Además, se olvidó el celular. ¿Sala de parto, dijiste? Sí, vos tranquila, respirá, ¿eh? No te digo que no van a nacer. Yo conozco a mis mellizos. Hasta que no esté el padre, no van a aparecer. Y el papá no está, así que ellos no van a nacer. Solamente me agité un poco con todo esto del... del... ¡Ay, qué amorosa, mi amor! Pero me voy a tomar un taxi. De verdad, muchísimas gracias. La próxima falsa alarma. Esta vez no hay falsa alarma, ¿me entendés? ¿Qué quieres decir? Tus hijos están a punto de nacer. ¿Van a nacer? Sí. ¿Van a nacer? ¡Van a nacer! ¡Van a nacer! ¡Ay, no! ¡Espacio! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres, cuatro! Tranquila, tranquila que tenés tiempo. Todavía no van a nacer, pero si estás en trabajo de parto. ¡Tú llevas en balanzana de parto! ¡No los quiero tener por cualquier lado! ¡Qué horror! ¡Vamos a pura cero! ¡Son huevitos de todo el riso! ¡Mis hijos! Tranquila, tranquila. Vos respirá, relajate. Acordate del curso, aplicálo. Sí, empujo. Respiro, aprieto, empujo. ¡No, qué horror! ¡Vamos, vamos! ¡Es un peligro que tenemos en el campo! 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 ¡No! Tranquila. Sí, tranquila. 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 Tengo todo, tengo todo. Tengo un bolillo, no veo. ¡El sacamoco! ¡El sacamoco! ¡El sacamoco! ¡El condolito! ¡No está en mi condolito! ¡No, tranquila! Tranquilízate. Toma. Ven, espera. Toma. Llamate a familia, ayúdame. ¡Sí, no, no! ¡No se vayan, no se vayan! ¡Por favor, no se vayan! ¡No me dejes de este momento todo! ¡No me dejes de estar en la partida para que te prepare nada más. Sí. Está todo bien. Sí. Hola. Hola, compañerito Ana, Greta. Ah, 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 perdón. ¿Qué pasa? Que estoy en trabajo de partida. Disculpadme. Hola. Hola. Greta. Ah, no, 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 no. Necesito un tancillo allí. Hola. Hola, hola. Ay, ¿cómo era el teléfono de Frinchen Chuchin? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Yo sé que ella es buena, pero yo lo intento. Yo hago un esfuerzo. Ella no te deja. Obvio. Meta simulacro. Meta simulacro. Está insufrible. Ah, ¿otra simulacra? Sí. ¿Dónde está, Floricienta? Está ensayando el viaje en taxi en hora pico. Y sola, porque yo ese sucundún, sucundún, no se lo sigo más. Está bien. Es cierto que ella está más pesada que collar de sandío. Aba, aba, tenés que entenderla, porque está nerviosa, sensible. No sea bueno dejarla sola. ¿Aló? Abuela, me hicimos partos de trabajo. No, se muele para acá. Sí, Florencia, sí, me imagino. Otro simulacro. Sí, querida, sí. Vos respirá tranquila. Ya relajate. Así volvés mansita a casa. No, no, doña Soledra. Esto no es una mentira verdadera. Es verdad. Están viniendo. ¡Ah! Ay, ay, estoy cada vez con más contracciones. Que vengan para acá, por favor. Sí, claro. Vos dilatá, dilatá. Llegada a casa. Otro simulacro. Pase mejor el condorito, él me va a creer. Así, claro. Max quiere hablar con vos. Decide que la corte y que venga para acá, que tiene que hacer reposo. Dice Max. Ya, escuche. Dígale que estoy en pleno trabajo de puerto, que nuestros hijos van a nacer. ¿Qué vende? ¿Qué vende para acá? Pero dice Flor. Nada, nada, mamá. Córtale, cortale. Basta, se clavan en los simulacros. ¿Por qué nadie me cree? Bueno, Florcita, vos respirá, relajate, dilatá y volvé a casa. Doña Ana. Ay, disculpa. A mí no me pasó nada, no me pasó nada, no me pasó nada. Vamos a prepararte que ahora te toca un trajín, mi amor. Pobrecita, parto de mellizos. Imaginate que si cuesta uno lo que son dos, ¿no? Vení, vamos a darle. Quiero a mi familia. Quiero a mi familia. Yo les quiero pedir un favor a todos, por favor. Se acabó. Que nadie más le siga la corriente. Se terminó. Acá, ahora. Así no lo vas a contener, está mal. Bueno. Darling, wake up. Es nuestro primer día de novio, please. Ay, 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 ay. Canta y no llores. Ay, 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 ¿qué pasó? Te cayó un big object y te pegó re fuerte. ¿Estás entero? ¿Estás bien? Sí, sí. Pero antes me pegaste vos en el corazón. Y estamos juntos para toda la vida. Ok, pero tenés solo one day para demostrármelo. Así que vamos, ponete las pilas. ¿Qué hacemos? Pensá, pensá algo fuerte que nos una a ella para siempre. Quiero su conciencia, Nico. Conquistala, colonizala. No sé. Vas a ser un embole como novio. Me voy a aburrir. Uf. Danger, danger. Se nos escapa, ponete las pilas. Estoy pensando. Estoy pensando. Eso lo hago yo. Vos que podés. Hacé, meté las manos en la masa. Marcalas fuego. Dame fuego, dame, dame fuego. Dame el fuego.